Así es, muchísimas gracias. Continuamos en esta programación especial desde el municipio de Villatapia, en la provincia de Hermanas Miraval, llevándoles a ustedes todo lo que está ocurriendo durante este asueto de la Semana Mayor. Ahora me encuentro en el destacamento policial de esta localidad, en compañía del Teniente Coronel Paulino, quien nos va a hablar sobre las medidas que están tomando en esta localidad para evitar cualquier eventualidad que se presente durante esta Semana Santa. Saludos, Teniente. Muy buenos días. Se presenta ante usted el Teniente Coronel Paulino Cordero, Policía Nacional, Supervisor Zonal de Villatapia. Bueno, las instrucciones emanadas por nuestra superioridad desde el gobierno central, que lo dirige nuestro presidente constitucional, Rodolfo Abinader Corona, nuestro director general, mayor general Alberto Ten, y nuestro director regional noreste, general licenciado Natera Melenciano, como nuestro comandante departamental, coronel licenciado Vallejo Sierra, son la de salvaguardar vidas y propiedades de nuestro municipio de Villatapia. Nosotros tenemos dos puestos de chequeo, salida La Vega 1 y salida San Francisco. También saben que hay una disposición del Intran, donde las personas no pueden andar sin su casco protector, ni más de tres personas a bordo. Por eso tenemos un amplio operativo en nuestro municipio, deteniendo a las personas y concientizando, hablando con ellas, que entiendan que esto es algo por el bien de ellos. Por eso lo traemos aquí, se fiscalizan por DGC y después son despachados. Pero yo lo que quiero es que la ciudadanía entienda que todo eso lo está haciendo el gobierno, para su bienestar. Por eso estamos aquí siempre 24-7, para el bienestar de nuestro municipio de Villatapia, y cualquier situación que cualquier ciudadano tenga aquí, estamos a sus órdenes. Teniente, ¿algún mensaje para la población ya en los que resta de este sábado santo y el domingo de resurrección? Bueno, yo lo que le pido es mucha reflexión, saben que estamos en unos momentos santos, y que busquemos de nuestro Señor Jesucristo. Y que todo va a pasar, que tomen la cosa con conciencia, que anden en la calle sin ningún tipo de velocidad, que anden tranquilos. Porque el lunes volvemos otra vez a la normalidad nuestra. Por eso yo lo que espero es que todos tengan un feliz resto de la Semana Santa. Y aquí estaremos para cualquier apoyo que necesite nuestra ciudadanía. Muchísimas gracias al Teniente Coronel Paulino, quien es el encargado de destacamento policial en este municipio de Villatapia. Nosotros continuamos dando un recorrido por la provincia para presentarles a ustedes todas las informaciones durante este asueto de la Semana Mayor. Ahora regreso con ustedes a los estudios. Gracias por ver el video.